Hola, buenos días, soy Pilar Bartolomé, soy técnico agrícola de la Cooperativa Agrícola de Viena y ahora mismo nos encontramos en el campo de ensayo de la cooperativa. La implantación de nuestro campo de ensayo surge un poco de la necesidad hacia la tendencia cada vez más extendida de una agricultura más sostenible donde prevalece la salud del medio ambiente, conservando por supuesto la fertilidad del suelo y haciendo un máximo uso de los recursos naturales disponibles y por tanto minimizando aquellos recursos no renovables. Este campo de ensayo, como su propio nombre indica, lo implantamos intentando ver la problemática que pudiera desarrollarse de determinados cultivos en agricultura ecológica para poder trasladarlo luego a los agricultores de Agricola Viena que hasta el momento vienen haciendo una agricultura convencional. Sabemos que una de las grandes diferencias entre la agricultura ecológica frente a la agricultura convencional es el uso totalmente restringido de productos químicos y por tanto llevar a cabo única y exclusivamente prácticas culturales y biológicas para el desarrollo del cultivo. Por tanto esto tiene unas ventajas y unas desventajas que luego se traducen a nivel comercial. En la implantación del ensayo ecológico, Agricola Villena tiene su primera puesta en marcha durante el 2011 con el Comité de Agricultura Ecológica implantando cultivos tales como la calabaza, el nabo, que eran cultivos que ya Agricola Villena iba haciendo de manera convencional durante todo ese histórico y además se implanta un nuevo cultivo que no se había hecho todavía en agricultura convencional como fue el cultivo del hinojo. En 2014 Agricola Villena toma la decisión de ampliar la superficie de agricultura ecológica y entonces pasamos de una hectárea a cinco hectáreas y en 2017 ya se amplía hasta una totalidad de ocho hectáreas. Cuando llegamos a este punto lo que hacemos es realizar una transformación del suelo aplicando una serie de medidas culturales como son la implantación de setos de variedades autóctonas tanto en aromáticas como es en el caso del romero, como es el caso de la lavanda, en arbustivas también como es el caso de la breza o el lentisco y luego también en cuanto a leñosos con el almedo o el níspero. ¿Cuál es el objetivo de todas estas medidas culturales, de la implantación en cuestión de estos setos? Pues no es otra cosa que servir de barrera frente a otros cultivos convencionales y por supuesto de servir como reservorio para la fauna útil. Además de esta implantación de setos como barrera frente a cultivos convencionales y como reservorio de plagas lo que se hace también es la adecuación del suelo para mantener como hemos comentado una buena estructura y una buena fertilización del mismo incorporando en vienda orgánica o vestircol. Luego a continuación en 2018 tiene lugar la implantación de un nuevo cultivo que es la sandía. En 2019 se ensayan varias variedades de brásicas mini con diferentes variedades en cuanto al color se refiere y aparte introducimos también el boniato dulce. Durante el 2019 además también implantamos nuevas prácticas culturales para el tema del control de las malas hierbas utilizando tanto plástico como papel para evitar dicha salida de las malas hierbas. Lo que se intentó estudiar ahí fue cuál era la ventaja o la desventaja de la utilización de uno frente al otro. Y por último en 2020 implantamos nuevos cultivos como fueron el pimiento verde y aparte implantamos también el pimiento blanco y zanahoria morada con el objetivo de la obtención de semilla propia y realizar un estudio que además se ha llevado a cabo junto con un proyecto común junto con la Universidad de Valencia y en este caso agrícola villena para darle cabida a las variedades autóctonas de la zona. Dándoles un mayor valor comercial. Y en principio eso sería un poco el histórico del campo de ensayo en ecológico, en agricultura ecológica de Cooperativa Agrícola de Villena. El objetivo principal de nuestro campo de ensayo es ir conociendo las problemáticas que pueden surgir el día de mañana. Si Agrícola Villena emprendiera una línea en ecológico ya llevaríamos un poquito ese camino hecho en los cultivos que hemos podido ensayar aquí. Entonces son resultados que hemos ido viendo día a día y que son palpables, que se pueden aplicar el día de mañana si, como hemos comentado, tuviéramos una línea en ecológico. Pues bueno, ahora nos encontramos en el cultivo del brócoli, también dentro del campo de ensayo en agricultura ecológica de Agrícola Villena y una de las prácticas culturales que también se adoptan para el no uso de plaguicidas y demás es la puesta en campo de una serie de trampas con distintos objetivos. Sería la puesta de trampas para monitoreo, que lo que nos indica es el momento que aparece la plaga en la parcela en sí. O bien otro objetivo sería para captura masiva de lo que es una plaga. Entonces se reparten diferentes trampas, un número de trampas por hectárea, que está además diseñado, y lo que hace es capturar de forma masiva una plaga. ¿Con qué fin? Con el fin de no tener que llegar a una aplicación de insecticida. Dentro de las medidas culturales que se llevan a cabo para una mejor optimización del uso del riego, de la dotación hídrica, es la implantación de sondas que ya se llevan utilizando de forma convencional, en la agricultura convencional de Agrícola Villena, durante años atrás. Estas ondas lo que hacen es registrar exactamente la necesidad del cultivo en cada momento. Simplemente se obtiene una información semanal, que es utilizada en este caso por el agricultor, para no exceder el uso de agua en este caso. Intercomarcal Televisión. Pera tú, per a tots.